Ariel Otaño Espinosa, supuesto peregrino, decidió emprender el camino para exigir otorgar un estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Romero, yacimiento ubicado en la cordillera central. Somos la cantidad, somos un 80% y siempre la mismo cuento. ¿Dónde tú vas ahora? Arrancamos ahora para Santo Domingo, hago parada en el 15 de Azua, luego en Azua, luego, luego, oh, ah, no hablan mal de la guagua. Buenas, le habla el peregrino sanjuanero Ariel Otaño Espinosa, para toda la prensa, que son los que sacrifican su vida. Señores, esto, así, si no fue que hablamos, esto es una protesta de los pobres. Señores, bien, para que nos expliquen también a los pobres qué es lo que está pasando. Y entiendo que tienen toda la razón a hacer su reclamo y su lucha, porque debe de haber unos estudios que demuestren que si es factible el proyecto o no. Porque yo no puedo decir no, no es factible, va a ser daño si un estudio en la mano, ¿me entienden? Está habiendo muchas cosas, unos dicen una cosa, otros dicen otra. De acuerdo con el peregrino, la sociedad está desesperada en saber las consecuencias del proyecto, donde decenas de personas les acompañaron al inicio del trayecto, el cual se desplazaba en la capota de un vehículo y luego continuó caminando. El peregrino sanjuanero Ariel Otaño Espinosa. El motivo es que San Juan de la Maguana necesita desarrollo y saber la verdad de qué es lo que pasa. ¿Por qué no dicen que somos la zona más pobre? Al paso, al paso, que yo le voy a hablar a todos. ¿Por qué no dicen que somos la zona más pobre? Si nosotros aquí podemos trabajar, somos inteligentes y somos la provincia más pequeña y somos la más pobre. Los pobres, miren las caras, son gente pobre. No podemos permitir que cuatro gentes manejen el dinero de los pobres. Los pobres tenemos derecho, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Diga usted? ¿No está de acuerdo en que los estudios, los estudios medioambientales para la explotación o no explotación? Perfecto. Eh, el micrófono, déjame traer el micrófono, ve, que está así. Perfecto. Mira, te explico. Los estudios, cuando tú tienes un dolor en la barriga, te meten un machete. No, ¿verdad? Te hacen un estudio para determinar. San Juan quiere saber si verdaderamente nos hace daño la explotación minera o si no nos hace daño. Queremos una verdad para que no se esté marchando. Que nos digan de verdad. No se puede en los estudios porque se nos lleven esos helicópteros de por ahí atrás. Ahora se puede que digan el porciento que les toca a los pobres, no a los que se sientan en la mesa. ¿Dónde tú vas? Estamos solicitando que el presidente apruebe el proyecto de impacto ambiental para determinar si es factible o no es factible la explotación de la mina. Mientras que el movimiento suroeste unido por el agua y la vida, continúan su opinión que la explotación de la mina conllevará daños a toda la actividad agropecuaria y la humanidad. En San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.